Esta es una ala del Palacio de Buckingham ¿Dónde es el nombre del Palacio? Buckingham Palace Gracias ¿Dónde está el nombre? No, es el nombre del Palacio ¿Dónde está el Palacio? ¿Dónde está el Palacio? ¿Dónde está el Palacio? ¿Para dónde está el Palacio? Punté las plantas ¿Dónde está el Palacio? ¿Está el Palacio? ¡Vamos! 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 Bonito, ¿eh? ¡Bello! ¿Qué es lo que encontraste de bonito? Todo. ¿Pero algo más interesante? Todo me gustó. Por lo impecable que está y lo actual que está. No está de hondo, no está viejo, está bien tratado, está bien cuidado. Quien lo dejen pisotear y todo, me parece bien. A mí me gustó que es un palacio actual. Pero no es un palacio... Estuvo nunca, es un palacio... Es un palacio urgente. Sí. Me gustó mucho. ¿No te puedes ver un palacio de gente en esta época? ¡Qué jardín, ¿eh? Están todos los jardines. Eso es lo que dijo el chileno, que están horribles los jardines. Y el palacio me lo haya gustado porque es un chico. ¿Vas al baño, no? No. ¿No quieres ir? No. Yo voy a ir, ¿eh? Ok. Te espero allá, mira. No, no. Allá hay dos lugares exactamente donde. Dice... En la entrada. ¿En la entrada o la salida? Ahí en la entrada. ¿En la entrada o la salida? Ahí en la entrada. El palacio realmente está muy bonito. Nos paseamos por dentro de estos salones. Realmente bello. Me gustó mucho porque es un palacio moderno, actual, limpio, sin mal olor. Me ha tocado ver, visitar bastantes palacios en este viaje a Europa. Y este fue el más elegante, el más limpio y el mejor tratado. Si hubiera que opinar acerca de... De todo acá, todo bien. Ni un problema. Cada salón tenía información perfecta. Todo limpio. Lo más importante que se viera era la limpieza. Y lo bien tratado que está el castillo. El palacio, digamos. Muy bien tratado. No es un palacio sucio. No, se ve muy bien por dentro. Todas las paredes perfectas. Todos los cuadros, si hay que retocarlos, han retocado. Si hay que haber mantención en las paredes, en las lámparas. Todas funcionando en perfecto estado. No ha sido en otros palacios que hemos estado acá, como en La Martita, viajando. Nos ha tocado ver palacios con paredes, esteñidas, con lámparas de velas. Con lamparitas chinas, ampollitas chinas. Entonces, no. Este es un palacio que realmente está muy bien por dentro. Muy bien. Muy bonito. Yo le preguntaba a una de las personas que cuidan acá, acerca de si realmente lo usaba la Reina Isabel. Y, efectivamente, decía que para eventos especiales, sí, realmente se utilizan. De hecho, la fiesta de matrimonio del hijo de Charles, del príncipe Carlos, Guillermo, se realizó acá, en uno de estos salones. Que es uno de los salones de baile, que es muy bonito. Y se realizó la fiesta acá dentro del palacio. Ahora este palacio ha sido usado por casi ocho o diez reyes. Muchos años. Entonces, es un palacio que tiene mucha historia y ha sido muy bien cuidado. Lo que se podría, quizá, opinar acerca de lo feo que puede estar es un poquito el pasto aquí donde estoy filmando, esta área. Pero esta es un área donde se utiliza, digamos, para zona turística, la visita de la gente. Pero seguramente en otra área del parque este debe estar impecable. La Reina Isabel vive en este palacio, en otra ala de este palacio. Y hoy día se encuentra en Escocia, de vacaciones. Y por eso que se abre al público y se presta para que se realicen todas estas visitas. Pero normalmente durante el año no se utiliza para visitas. No hay visitas. Se utiliza para eventos especiales. Entonces los salones son utilizados ya no por público ni visitantes turistas, sino que por autoridades. No hay... Ahí viene la Martita. Bueno, ahora nos retiramos acá del palacio de Buckingham con destino... Vamos a ir a ver Los Miserables, una obra de teatro muy buena. Así que voy a cortar acá. Listo, ¿vamos?